de la semana. Tuvimos una interrupción en la transmisión de este espacio informativo a través del Spriket, pero ya regresamos con usted, nuevamente le compartiré la liga para que usted pueda pues escucharnos a través de este sistema. Bueno, pues ahí ahí está, lo estoy compartiendo en este momento ya para todos los que nos están escuchando a través de la nueva liga para que nos escuche a través de el Spriket. Un adulto mayor falleció la mañana de ayer lunes en las escaleras del Palacio Municipal donde al parecer habría sufrido un infarto según trascendió de manera extraoficial. Una mujer y un hombre fueron ultimados por la tarde a tiros en la zona este en tanto que una osamenta fue localizada en un tambo también. Las autoridades mexicanas plantearon a las de Estados Unidos extender hasta el 21 de febrero las restricciones para limitar el tránsito para cruces terrestres no esenciales en la frontera en común debido a que el COVID-19 sigue desafortunadamente en aumento. La transmisión de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador tendrían que suspenderse durante abril y mayo tiempos de campaña electoral bajo el criterio constitucional que las considera propaganda gubernamental, norma que habría de hacer extensivo a todos los funcionarios públicos de acuerdo con el consejero presente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba. Legisladores demócratas arrancaron el proceso de destitución del presidente de los Estados Unidos Donald Trump a un presidente a quien acusan de incitar a una insurrección contra el gobierno el Buró Federal de Investigaciones emitió alertas entre la posibilidad de más acciones armadas de simpatizantes de Donald Trump en los 50 capitolios estatales y se anunció el despliegue de 15.000 elementos de la Guardia Nacional en Washington en los próximos días para proteger la capital durante la toma de posesión del nuevo presidente Joe Biden el 20 de enero. Cualquier similitud con alguna de las antidemocracias en el mundo es ver a coincidencia. Por lo pronto hoy le digo que amanecemos con 90 millones, 91 millones, 91 millones, 27 mil 775 contagios en el mundo de COVID-19. En primer lugar los Estados Unidos con 22 millones 620 mil contagiados. La India en segundo lugar, Brasil en tercero, Rusia en cuarto, el Reino Unido en quinto lugar, Francia está en el sexto, Turquía está en el lugar número 7, Italia en lugar número 8, España en el 9, Alemania en el lugar número 10 de contagios. Colombia está en el lugar número 11, Argentina en lugar número 12 y México estacionado en el lugar número 13 con un millón 541 mil 633 casos. Le sigue Polonia con un millón 395 mil casos de contagios por COVID-19. Finalmente, finalmente como siempre le comento a usted que el número de personas fallecidas ya llega a un millón 942 mil casi, casi nos proyectamos a los dos millones de muertos por COVID-19 en el mundo. Estados Unidos aporta 376 mil 295 defunciones, Brasil 203 mil 580 defunciones, es el sitio número 2 en el mundo en el número de fallecidos. India está en el lugar número 3 con 151 mil 327 defunciones y México en el cuarto lugar con 134 mil 378 muertes derivados del COVID-19 hasta el día de hoy. ¡Gracias! 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 Con muchísimo gusto y como siempre con mucho ánimo le mandamos felicitaciones a todos los cumpleaños de ambas Californias, a todos los que festejan su romástico al día de su santo, hoy precisamente este 12 de enero. Saludamos a Bonet, Tatiana, Tatiana, Arcadio, Sótico, Rogato, Modesto, Modesta, Benito y Benita, Alfredo y a Victoriano y Nazario, a todos ustedes, muchas felicidades queridos amigos, Nazario por cierto, a través del griego Nazoraios, variante que usa San mateo alternativamente con nazarenos evoluciona este nombre hasta nazario su significado es nazareno que es el nombre del gentilicio de jesús pues nazaret era su lugar de residencia es por tanto una forma indirecta de cómo ocurre con el manuel y manuel que lleva el nombre precisamente de jesús y bueno tanto por su origen y significado como por los santos varones que lo han llevado el nombre de nazario tiene virtud tiene belleza y por supuesto también felicidad por ello los felicitamos a todos ustedes nazaria nazario a todos ustedes pasen un muy bonito cumpleaños o nomástico precisamente este día bueno pues muchas felicitaciones a todos ustedes queridos amigos de parte de todo el equipo que integramos precisamente este espacio informativo muchísimas felicidades a todos ustedes les mandamos un enorme un enorme abrazo a todos mis amigos que están en este momento ya con nosotros por supuesto a través de las diferentes formas de comunicarnos en este día les mando un gran saludo como siempre y nuestras mejores felicitaciones para usted bueno pues decirle que en un día como este precisamente 12 de enero en torno al paso de la humanidad a través de la historia le diré que bueno a través de este día 1843 1843 en un día como hoy 12 de enero nace josepeón contreras médico político poeta dramaturgo y novelista romántico yucateco en un día como hoy decirle a usted que muere rafael buelna destacado general revolucionario sinaloense que defendió los ideales maderistas y villistas luego formó parte de la rebelión del huertista en la que precisamente falleció en un día como este 12 de enero de 1974 nace jeff besos empresario estadounidense fundador de amazon y en un día como este 1976 fallece agatha christie escritora británica de novelas policiacas la recordamos con mucho aprecio quien no ha leído alguno de los pasajes de agatha christie en el año 2009 12 de enero será la primera trans transa la primera transacción en la red de moneda digital del bitcoin que hoy está tan de moda entre los jóvenes y bueno pues ahí lo pongo de manera importante para todos aquellos que gusten por supuesto de esta información le decía usted hace un momento que bueno pues si usted gusta de agatha christie tiene un número una producción impresionante de libros ese momento le decía pues quien no ha leído por ejemplo los trabajos de hércules de agatha christie si no lo ha hecho bueno yo se lo recomiendo después del funeral de agatha christie recuerdo a el cuadro por ejemplo un libro de de terror wow impresionante así que bueno pues ahí tiene usted dentro de estos libros los libros de agatha christie christie que son propiamente libros de terror y aventura para usted voy directamente con la información es día importante este día el presidente méxico así se refirió a la jornada de vacunación que comienza precisamente este día en todo el territorio nacional contra el se calcula que vamos a vacunar de este mes de enero a más tardar el mes de abril a 15 millones de adultos mayores la justificación es de que se trata de una población vulnerable si vacunamos a todos los adultos mayores de acuerdo a las recomendaciones de los especialistas estaríamos disminuyendo disminuyendo reduciendo la mortalidad por covid en un 80 por ciento por eso la prioridad que significa vacunar a los adultos mayores del país hay para eso ya una estrategia que se ha definido posteriormente vamos con enfermos crónicos menores de 60 años al mismo tiempo de acuerdo conforme se vaya aminorando la pandemia y los estados vayan considerándose en verde en el semáforo sanitario se va a vacunar a maestros para el regreso a clases presenciales y así vamos a llevar a cabo este plan de vacunación nacional se han integrado diez mil brigadas para este plan de vacunación diez mil brigadas más de diez servidores públicos por brigada y dos voluntarios van a participar en el plan de vacunación nacional 120 mil personas son promotores son médicos son enfermeras son representantes de las fuerzas armadas los integrantes de estas diez mil brigadas como les comentaba vamos a terminar de vacunar a los trabajadores de salud de los hospitales COVID ya se inició esta vacunación y se va a concluir esperamos antes de que finalice este mes para de inmediato comenzar con adultos mayores hoy que llega un envío de dosis de Pfizer de más de cuatrocientas mil dosis de vacunas ya la distribución abarcará a todo el país destinada a hospitales COVID de todo el país a partir de hoy para poder llevar a cabo el plan de vacunación como está contemplado necesitamos desde luego del abasto de vacunas tenemos contratos con varias farmacéuticas tenemos los recursos los pedidos Pfizer está cumpliendo de acuerdo a lo convenido y hay otras vacunas no podríamos llevar a cabo ningún plan nacional de acuerdo a como lo estoy planteando describiendo si no contáramos con la vacuna por eso el día de hoy vamos a comenzar informando sobre las vacunas y en especial el doctor Hugo López Gatell les va a dar a conocer cómo se cuenta con la vacuna Pfizer y con otras vacunas todo esto a partir de una comisión que representó a México para hacer una comunicación con el gobierno de Argentina le agradecemos mucho al presidente de Argentina Alberto Fernández nuestro amigo por su apoyo la manera en que se recibió al doctor Hugo López Gatell y sobre todo por los resultados que ahora van a explicarse entonces ya tenemos posibilidad de contar con vacunas suficientes para el plan nacional de vacunación una vez que informe el doctor Hugo López Gatell el general secretario Luis Cresciencio Sandoval González va a informar sobre la logística y la transportación de la vacuna del avión que llega hoy con más de 400 mil dosis cómo se va a llevar a cabo todo lo operativo y cómo se han integrado ya de esas 10 mil brigadas a las que hice referencia mil van a estar a partir de hoy hasta que se termine de aplicar la vacuna Pfizer en hospitales como les comentaba el envío es de más de 400 mil vacunas ahí están los datos donde informa el presidente méxico esta mañana ya lo conoce usted en este momento está usted informado respecto entonces de la llegada de la vacuna la dispersión a partir de este día martes 12 de enero ficha histórica para nuestro país cuando se comenzó a luchar en contra del COVID-19 de manera frontal con una vacuna creada por los laboratorios Pfizer son las 7 de la mañana con 31 minutos una pausa regreso con usted está en mesa informativa para la elección más grande de la historia todas y todos nos estamos preparando aplicando las medidas sanitarias pero también con nuestra línea vigente por eso si tramitaste tu INE en el año 2019 y aún no la recoges debes ir por ella antes del 28 de febrero si no lo haces por ley será destruida no podrás identificarte ni votar el próximo 6 de junio infórmate en INE.mex viso en Inetel al 804-33-2000 en 2021 tu voto sale y vale contamos todas contamos todos INE nada está por encima de tu salud y tu seguridad esta es nuestra visión Visión Ángeles en Visión Ángeles Tijuana estamos felices de recibirte con los protocolos de seguridad y la ética que caracteriza el doctor Mario Vergara y expertos oftalmólogos de Visión Ángeles porque tus ojos no pueden esperar más y nuestra misión es luchar por la salud de tus ojos ven a Visión Ángeles y ya verás de cerca bien de lejos bien y con los dos ojos 635-1841 USA 619-869-9988 la candidatura independiente es una vía de participación ciudadana en la vía democrática de nuestro estado tú puedes aspirar a una candidatura independiente para el proceso electoral 2020-2021 en Baja California revisa la convocatoria que se publicará a partir del 6 de noviembre en nuestro portal iebc.mx y en las redes sociales del instituto su participación es muy importante Instituto Fatal Electoral de Baja California solo podemos enviar abrazos y besos por el celular solo podemos darnos el codo como saludos hola reunirnos pero detrás de la pantalla sabemos que son tiempos difíciles para ser joven pero también son buenos para participar en las decisiones importantes si cumples 18 antes del 6 de junio de 2021 tramita tu INE desde ya tienes hasta el 10 de febrero contamos todas contamos todos INE millones de historias entrelazan a cada instante este noticiero lleva la noticia hasta ustedes y agradecemos la presencia de Teodora Fardia y es por eso que hoy quiero mencionar y recordar que todas y todos los ciudadanos tenemos derechos consagrados en la constitución y en las leyes secundarias para el tribunal de justicia electoral tu historia cuenta en el tribunal de justicia electoral trabajamos para ti la vacuna contra el COVID-19 ya está llegando a México y con ella la esperanza de un mejor futuro se levanta sin embargo debes recordar que aún hay riesgo de contagio y debemos seguir cuidándonos quédate en casa si tienes que salir usa cubrebocas mantén sana distancia lava tus manos constantemente y usa gel antibacterial si tienes síntomas acude al centro de salud más cercano si te cuidas cuidas a México tiempo cedido por Morena para el cuidado de la salud el cambio es innovar y apostar a las energías de innovar ¿no habrías nuevas refinerías? el cambio es creer en la libertad de los ciudadanos y su capacidad de emprendedora no son políticas de listas de dádivas permanentes el cambio es saber a dónde vamos y no estar improvisando y teniendo corriente el cambio es futuro no ir a tostado un futuro hecho por gente de acción por México únete al pacto PAN acción por México ¿sabías que? comete un delito en materia electoral aquella persona que amenace con suspender los beneficios de programas sociales ya sea por no participar en eventos proselitistas o para la emisión del voto a favor de algún candidato y se sanciona con cárcel recuerda que si alguien actúa indivinamente en el proceso electoral habrá consecuencias penales conócenos e infórmate a través de las cápsulas de prevención que podrás escuchar por esta misma estación Fiscalía Electoral de Baja California y es cierto por la legalidad electoral en la Suprema Corte la Ejusticia llegó para quedarse a través de internet y con firma electrónica se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la Corte también dar seguimiento a los suyos de amparo consultar expedientes y recibir notificaciones desde cualquier parte del país busca la aplicación móvil para dar de alta para dar de alta su firma electrónica mayor información en www.scjn.gov.mx la justicia digital es una realidad Suprema Corte el poder de la justicia hay que ir por comida como lejos se puede con la sana distancia es importante que solo una persona salga por comida o medicina siempre al metro y medio de los demás al dar una vuelta con tu bebé o tu mascota hazlo solo alrededor de tu cuadra con sana distancia al caminar o saludar recuerda solo hablen negocios indispensables con cupo máximo de personas pero si no debes hacer algo urgente o indispensable por favor quédate en casa gobierno de México bueno son las 7 de la mañana con 36 minutos 7 de la mañana 36 minutos hoy estoy revisando la información de la Secretaría de Gobernación me parece importante decirle a usted que el Instituto Nacional de Migración bueno ha fortalecido el interés el interés superior de la niñez para evitar que menores de edad ingresen a las estaciones y estancias migratorias lo subrayo porque a pesar de que la propia Secretaría da a conocer esto a nivel central es importante que se conozca en todas las demarcaciones específicamente en esta de Baja California el respeto y la salvaguarda de los derechos humanos de este grupo poblacional hablo de los niños hablo de incluso los adolescentes es y será el rector de la actual línea de información y actuación del Instituto Nacional de Migración esta es la línea el respeto y la salvaguarda de los derechos humanos de los niños y los adolescentes de esta manera decirle directamente al delegado de migración al licenciado Marín que el Instituto de Naciones de Migración que depende de la Secretaría de Gobernación realiza acciones correspondientes para cumplir las reformas a la ley de migración cuyo objetivo es fortalecer el interés superior de los niños y con esto subrayo evitar su ingreso a estaciones migratorias y estancias provisionales esto es muy importante porque a veces se da por sentado y como a poco va a estar un periodista y viendo si ocurre esto o no si los ponen en una estancia o no bueno pues se abusa en el anonimato en el no permitir el acceso a compañeros de los medios de comunicación pues se llega a abusar yo por eso quiero enfatizarlo y decirlo no es algo que yo crea o que yo me esté inventando en este momento a mí se me hace que esto sería importante no le estoy hablando a usted del interés supremo que establece la propia secretaría de gobernación así la autoridad migratoria realizaría todas las medidas y protocolos necesarios para llevar a cabo la adecuada ejecución de esta reforma legislativa reitera la disposición para el cumplimiento irrestricto de la ley y su actuación bajo el principio pro persona a fin de favorecer en este caso la niñez en contexto de migración a partir de este día con la entrada en vigor de las reformas a la ley de materia de migración ninguna de las sedes del IMSS del Instituto Nacional de Migración del INAMI ninguna de las sedes del INAMI en el país estaciones migratorias y estancias provisionales conste lo estoy diciendo con toda precisión debe albergar o alojar niñas o niños o adolescentes este es un tema enorme niñas niños o adolescentes el instituto capacita y certifica su personal especialmente a los oficiales de protección a la infancia y de grupos vulnerables para atender todas las directrices de las personas menores de edad que ingresan al país el respeto y salvaguarda de los derechos humanos de este grupo poblacional es y será el eje rector de la actual administración del Instituto Nacional de Migración y de quienes lo integren por ello la dependencia encamina sus esfuerzos para ampliar la comunicación y coordinación con las procuradurías de protección a las niñas y los niños y adolescentes así como las diferentes instancias a nivel nacional estatal municipal del sistema nacional para el tesoro integral de la familia el Instituto Nacional de Migración refrenda el compromiso para cerrar el cumplimiento pleno a la ley de migración cualquier otra situación de esta naturaleza es faltar a la ley y al derecho cualquier otra situación es decir encontrar a un niño un adolescente no es que fíjate que se ve adulto pero no sabía que era un adolescente es una omisión que requiere de un castigo yo así lo pongo yo lo dejo de esta manera para que se tenga información precisa en torno a esto no puede haber omisiones la ley entró en vigor a partir de ayer lunes 11 de enero y bueno pues es una ley que tiene que darse cumplimiento ahí lo dejo digo lo manejo como segunda nota después del tema de la vacunación haciendo un paréntesis porque es sumamente importante los menores no acompañados y ojo la ley no dice niños mexicanos o niñas mexicanas habla de todos así que por favor yo le pido a la autoridad en baja california que tome nota de la disposición que está tomando la propia secretaría de gobernación su órgano rector y ponerlo sobre todo ponerlo sobre todo esta información a disposición de todos es más a la entrada debe decir señores oficiales de migración no traigan niños ni adolescentes canalícenos al DIF eso es lo importante es una nota sumamente importante sumamente importante sumamente trascendente una disposición que toma el gobierno de México y reitero no lo digo tanto por la población digo de la población por supuesto que tiene que estar enterada pero por aquellos elementos oficiales delegados subdelegados que no toman nota y que siguen cometiendo esta condición ilícita de encarcelar o guardar o retener menores en instalaciones federales o bien en instalaciones que son específicamente instalaciones para adultos punto punto final bueno buenas noticias la comisión estatal de servicios públicos le informa le informa a usted de algo sumamente importante recuerde que tuvimos un corte en el suministro del vital líquido bueno pues hoy le menciono que fundamentalmente y afortunadamente veo las imágenes que hemos publicado también en nuestras redes sociales tras tres días de trabajos continuos por parte del personal de la comisión estatal de servicios públicos hace unos momentos ya quedó concluida la reparación del acueducto florido PB7 donde a una profundidad considerable fueron localizados dos tramos de tubería de 36 pulgadas de diámetro con fuertes daños mismos que ya fueron sustituidos tres tres días 72 horas de trabajo continuo agradecido con todos los trabajadores de la comisión estatal de servicios públicos así inicia el proceso de reenvío de agua a través de este sistema restableciéndose en las diferentes y diversas colonias en su mayoría pertenecientes a playas de rosarito vista marina caleta cove ladrilleras medio camino colinas del puerto venustiano carranza puerto nuevo puerta del mar las ventanas campo lópez rancho reinoso plaza del mar villa san borja alicitos primo tapia hotel la fonda el descanso rancho la burrita misión viejo santanita rosario palacio del mar misión vieja san miguel natura puerto plata hacienda delicias tres los venados los valles emiliano zapata palma real valle dorado el fuerte urbibilla del prado toda esta sección el 30% del área y consorcio gobierno del estado volverán a tener el suministro de agua potable derivado específicamente de que la comisión estatal de servicios públicos culminó con los trabajos es sumamente importante decirle a usted que hoy tenemos entonces buenas muy buenas noticias para nuestra comunidad afortunadamente ya se concluyeron con los trabajos de la comisión estatal de servicios públicos en esta zona donde tendríamos bueno pues una afectación en el acueducto florido pv7 donde le decía usted a su momento con una profundidad considerable fueron localizados dos tramos de tubería de 36 pulgadas de diámetro con fuertes daños ahí está entonces la información agradecido con los trabajadores que no se rajan en la comisión estatal de servicios públicos bueno igualmente decirle que si no le ha llegado todavía el vital líquido no se preocupe tranquilo tranquila porque tarda un cierto tiempo en llegar a volver a llenarse los niveles de los reservorios y posteriormente bueno canalizarlos a donde se requiera así que unos momentos más tendrá usted el vital líquido ya con usted así que no no se preocupe tendrá usted el vital líquido en las próximas horas con la llegada de 400 mil dosis de vacuna Pfizer decía usted hace un momento hoy se comienza la vacunación masiva pero sobre todo entre el personal médico este martes 12 por la tarde estarán llegando las primeras dosis de vacuna contra el COVID-19 Baja California para ser aplicadas el personal de salud que están en la primera línea de atención lo informó la Secretaría de Salud en Baja California igualmente decirle a usted que el miércoles 13 mañana se prevé la ceremonia oficial que marque el inicio de la vacunación en la entidad federativa serán 10 trabajadores de salud a quienes se le aplicará la vacuna de forma representativa y que se contemplan 16 puntos de vacunación hospital hospitalarios donde se estará aplicando la vacuna de forma simultánea para dar velocidad y poder cubrir la mayor cantidad posible en el menor tiempo el Secretario de Salud en el Estado agradeció el apoyo del General Saúl Luna Jaimes comandante de la segunda zona militar con sede en el cuartel militar de la zona Morelos en Tijuana quien será el encargado de la seguridad y el resguardo de la vacuna en todo momento desde que ingrese al territorio hasta que se despliegue a las unidades hospitalarias el doctor Pérez Rico recordó que después de terminar el proceso de vacunación al personal de salud seguirán los adultos mayores pero independientemente de la aplicación es importante que la población siga cuidándose con sus medidas de protección personal además reiteró que otro grupo que está revisando para vacunarlos con una prioridad son los policías y también los bomberos durante su presentación mostró una gráfica con el acumulado de profesionistas de salud que han dado positivo al COVID en lo que va a la pandemia en total suman 6406 entre médicos personal de enfermería otros profesionales del mismo ramo en cuanto a fallecimientos por contagios de COVID-19 han sido 64 personas del sector salud y sobre todo decirle a usted que bueno pues se tiene la contabilización en su conjunto de aquellos que tienen como gremio el número más importante de personas fallecidas y bueno pues yo comenzaría precisamente ahí comenzaría con el grupo más afectado el top 20 de los municipios con más casos activos en México como habría estado ocurriendo en días pasados con Mexicali y Tijuana bueno pues seguimos siendo nosotros Baja California estamos en el número 20 esta vez el estado ha reportado 34 casos de pacientes que perdieron la vida y 137 que dieron positivo al virus en intubados 194 personas la ocupación hospitalaria COVID es de 77.06% con 213 camas disponibles 149 ventiladores disponibles y 556 pacientes confirmados por laboratorio hospitalar hospitalizados con respecto a las cifras de personas contagiadas por COVID-19 en Baja California la plataforma CISVER Nacional reporta al corte de la medianoche del 10 de enero que se han estudiado 60.802 casos de los cuales decirle que Tijuana cuenta con 12.366 pacientes 14.619 en la ciudad de Mexicali número que rebasa 12.366 desde que inició la pandemia 14.619 en la ciudad de Mexicali en Senada 5.186 casos Rosarito 720 Tecate con 1.188 San Quintín Vicente Guerrero 1.343 San Felipe 457 suman 29.016 pacientes recuperados de COVID-19 en cuanto a defunciones por coronavirus reportan acumulados 5.930 Tijuana con un total lleva el estado de número de muertos por COVID-19 5.930 hasta este momento hemos perdido 5.930 Baja California ha registrado una posible disminución de casos pero no suficiente no no suficiente en este sentido así que bueno pues ahí tiene usted esta información que es relevante allá en San Diego la oficina de atención a los casos de COVID-19 reporta 4.550 casos nuevos algunos de ellos con nueva cepa del virus en un solo día se establece un nuevo récord de contagio se superó los 185.000 infectados desde el inicio de la pandemia de acuerdo con la agencia de salud y servicios humanitarios del condado en el reporte actualizado Wilma Witten vocera de dicha agencia dijo que al 7 de enero se reportaron estos 4.550 casos entre ellos 28 casos confirmados 3 sospechosos la variante del nuevo coronavirus identificado por primera vez en Reino Unido conocido como B 117 esta es la tercera vez que en un solo día se superan 4.000 casos desde las vacaciones de Navidad de ello nuevo y recordó que el 31 de diciembre se reportaron 4.478 el primero de enero 4.207 casos tras informar se reportaron 33 muertes por COVID-19 en las últimas horas para llegar a un acumulado de 1.771 Wilma Witten expresó que las autoridades previeron que los contagios iban a aumentar después de las vacaciones por la movilidad de los andieguinos es un llamado a la población para seguir las pautas de salud pública especialmente ahora que variantes más contagiosas de COVID-19 están ya en las comunidades del sur de California y bueno reiteró que los habitantes de San Diego no deben reunirse con personas fuera de su hogar deberían quedarse en su casa tanto como sea posible y advierte que las unidades de cuidados intensivos las UCI en los hospitales del sur de California están saturadas y no hay espacio para nuevos pacientes así que cuídese mejor sobre todo si vive aquí en esta zona fronteriza de altísimo contagio así lo ponemos entonces y bueno pues tenga en cuenta por favor esta información los cientos de profesionales de la salud del sur de California acudieron a a partir de ayer a este megacentro de vacunación contra el COVID-19 que empezó a funcionar cerca del estadio de West Boyle de Petco Park en el centro de San Diego desde las 7 de la mañana a los médicos enfermeras y otros empleados del sector salud que previamente se registraron en la línea llegaron a las super estación de vacunación del condado ubicado en el Tiglade Tiglade Lot de Imperial Avenue cerca de Petco Park ahí precisamente personal de la agencia de salud y servicios humanitarios del condado con voluntarios de Universidad de California de San Diego aplicaron las vacunas contra el coronavirus estima que aplicarán 50.000 vacunas diarias para llegar a la meta de 500.000 dosis igual número de empleados de salud elegibles como parte de la fase 1A allá en los Estados Unidos particularmente en San Diego en más información decirle que familiares y amigos familiares y amigos del notario público número 3 Javier Ibáñez Beramendi asistimos ayer en forma virtual a una misa de sanación ofrecida por el padre Francisco Oseguera para unirse en una sola voluntad restablecimiento de su salud para que regrese con su familia y los amigos que lo apreciamos de verdad el notario público ampliamente estimado entre la comunidad entre sus amigos familia libra una batalla en contra del COVID-19 que se ha prolongado desde el pasado 14 de diciembre médicos y amigos han estado al tanto de su salud que ha mostrado disminuida pero bueno se ha atendido en cuidados intensivos de manera admirable me nace decir dijo el sacerdote en primer lugar bueno que reciban el abrazo de Dios y eso me nace decir ayer ayer pronunció esto en el mensaje a todos aquellos que estábamos conectados dentro de un zoom que llegó a cerca de los 100 participantes y la sala estaba totalmente repleta llena del amor del cariño que le tenemos a Javier Ibañez y de la necesidad que tenemos por su pronto restablecimiento para que nos lo devuelva esta enfermedad y lo tengamos nuevamente entre nosotros con la sonrisa que le caracteriza esto dijo el sacerdote me parece importante don Francisco ceguera dice algo que aplica no solamente para Javier sino para todos los enfermos de COVID-19 para toda nuestra población hago referencia en este momento palabra del señor gloria a ti señor Jesús muy queridos amigos y sobre todo me dirijo a la familia de nuestro querido Javier Camila Ibañez Benamendi en este momento me nace decir en primer lugar de parte de nuestro señor Jesucristo que indignamente represento aquí en esta celebración eucarística que reciban el abrazo de Dios y es que es lo que más me nace decirles que reciban el abrazo de Dios de un Dios que es el primero que quiere a Javier como es el primero que nos quiere también a cada uno de nosotros estoy seguro estoy seguro que el primero que está sufriendo en ese hospital en esa cama de hospital con nuestro hermano Javier es el Padre el Hijo y el Espíritu Santo como el primero que estaba sufriendo cuando Jesucristo fue crucificado por nosotros también fue su Padre desde el cielo y el Espíritu Santo con él la Santísima Trinidad es la primera que sufre cuando sufre su Hijo y cualquiera de sus hijos que somos nosotros él es el primero por lo tanto que está buscando el bien de cada uno de sus hijos y especialmente por eso que estamos ofreciendo esta misa de su Hijo querido Javier pero busca un bien con mayúsculas misteriosamente querida familia yo les aseguro que en medio de este dolor en medio de esta enfermedad en medio de este sufrimiento se están buscando una cantidad de bienes y una cantidad de gracias para el bien del propio Javier para el bien de la familia Iváñez Beramendi para el bien de todos los amigos y todos los compañeros que nos conectamos y que estamos orando y a lo mejor nos estamos acercando a Dios más que nunca precisamente por la enfermedad de nuestro amigo y se están buscando una cantidad de bienes que superan nuestras expectativas pero este es el momento donde Dios como en toda relación de amor espera que también nosotros pongamos de nuestra parte porque el amor es cosa de dos y la salvación es cosa de dos y los milagros son cosa de Dios y de dos en el evangelio muchas veces cuando Jesucristo hace un milagro véanlo les animo busquen el evangelio léanlo busquen esos pasajes de curaciones que hace Jesús son muchísimas las curaciones que hace Jesús en el evangelio ahora nuestro hermano Javier está en un hospital y seguramente él a su manera dentro de su situación estará y habrá tenido ya conversaciones con nuestro Señor muy bonitas y muy personales que solo él y Dios conoce pero él también está necesitando a sus amigos y aquí están los amigos que en una camilla virtual estamos como si estuviéramos en ese hospital y lo estamos trayendo a la misa y lo estamos poniendo delante de Dios y le estamos diciendo cúralo y Dios no es indiferente a eso yo les puedo asegurar no es indiferente porque lo quiere pero él quiere que también nosotros participemos que colaboremos a él le gusta a él le agrada a él le mueve el corazón cuando nos buscamos unos a otros el bien cuando intercedemos unos por otros cuando me muevo yo para el bien de otra persona y esa persona se mueve por el bien mío eso es lo que más le agrada eso es lo que más arranca su corazón y estoy seguro que como dices en Agustín Dios nunca permite un mal si no es para alcanzar un bien mayor le pedimos esa recuperación plena señor estoy seguro que está sacando muchas gracias para todos los que estamos implicados especialmente para nuestro hermano Javier a través de este momento de sufrimiento y queremos acompañar a la familia Ibañez de la Mendi que se fortalezcan que crezcan en la paciencia y sobre todo en la confianza en ese Dios providente ahí está el mensaje por si usted se lo perdió desde luego ahí lo presentamos claro lo tenemos también en nuestras redes y bueno en ese sentido decirle también que va pues toda nuestra solidaridad con Javier va toda nuestra solidaridad con todos nuestros amigos y por supuesto aquellos que no conocemos pero que sabemos están sufriendo en este momento intubados a raíz de este desafortunado virus que nos ha venido a cambiar la vida y que nos ha quitado decía yo hace unos momentos a un número importante de hermanos de amigos que pues no solamente se infectaron sino fallecieron la diputada entre ellos algunos también amigos muy cercanos amigos periodistas la diputada estatal Araceli Geraldo dio positivo este lunes 11 de enero al virus COVID-19 de acuerdo con información corroborada la legisladora se realizó el examen ya que sintió ciertas molestias que coinciden con el cuadro clínico los resultados arrojaron la presencia de COVID-19 en su organismo al resultar positiva a la prueba la diputada Geraldo con quien tuve comunicación precisamente el día de ayer me comentaba que por lo pronto los malestares que siente son mínimos por lo que está a muy buen tiempo de comenzar el tratamiento mencionarle específicamente que pudimos corroborar en ese sentido que se ha puesto ya en manos de médicos para salir adelante con reposo está en su casa aislada y bueno solamente me resta decirle a usted que ella recorrió durante su gestión las colonias de su distrito no habría salido positiva hasta ese inicio de año en particular en este inicio de semana al confirmar que se requiere de un tratamiento y reposo conforme lo ordenó su médico la diputada Geraldo representa el distrito número 14 de Baja California pasa a formar parte de la estadística de diputados de la 23 legislatura que se han infectado durante este año recuerda usted Julio César Vásquez que también se infectó precisamente al estar durante la pandemia entregando algunos bienes para la sociedad y que bueno la verdad por su condición su condición de diabetes pensábamos que tendría alguna complicación sin embargo afortunadamente él y su pareja salieron avantes dentro del gabinete del gobernador Jaime Bonilla Valdés es importante el número de personas que se han infectado y bueno desafortunadamente pues hoy le puedo decir a usted que algunos incluso recuerdo alguno del jefe de escoltas de de la ayudantía que desafortunadamente falleció don Rigoberto Rodríguez quien habría se había infectado de los primeros que se infectaron y posteriormente pues desafortunadamente perdió la vida después de haber sido tratado en el hospital de los de los primeros primeros contagios así que bueno pues en este caso le comento le digo a usted que en este sentido ya estamos observando ya vemos esta situación que se propaga entre el gabinete el doctor Amador Rodríguez Lozano por cierto también se infectó y bueno pues afortunadamente ya está trabajando decirle que pues este virus no ha respetado a nadie ni siquiera podemos decir que los jóvenes están fuera de peligro claro que no claro que no definitivamente no es mejor cuidarnos es mejor cuidarnos estoy revisando sobre todo la la llegada de la vacuna allá por el mes de marzo tal vez estaría llegando al grueso de la población así que por favor bueno mantenga usted la expectativa de mejor de mejor cuidarse es es importante voy a rosarito donde afortunadamente de acuerdo con los números que me están reportando en este momento no hay ningún homicidio tampoco herido por proyectil de arma de fuego y bueno lo que sí le puedo reportar a ustedes que hay dos policías lesionados leves en una riña de acuerdo con la información que tengo hasta el momento una riña protagonizada por cierto por adolescentes el filo de las 19 horas con 45 minutos allá propiamente se reporta en la calle Manuel Manuel Pérez Yañez y la calle Herminio Arroyo de la colonia de uso blanco una riña entre varios jóvenes varios sujetos que se agreden físicamente al tratar de separarlos lesionan a dos elementos de la corporación policíaca preventiva le provocan fractura en el dedo meñique otro oficial con mordida en el brazo izquierdo lesiones en distintas partes del cuerpo se aseguran y se ponen a disposición de la fiscalía general del estado quienes dijeron llamarse Juan Carlos Rincón de 19 años de edad Eduardo Brian Sapien Martínez de 16 años Brian Aarón Sandoval Camacho también de 16 años Ismael Castañeda Santana de 16 años de edad todos ellos puestos a disposición de las propias autoridades es la verdad es una pena que estos jóvenes digo por supuesto nosotros cumplimos con darle la información pero no puede quedar en eso no no quede en eso estos muchachos 16 años de edad que se lían a golpes podemos decir oiga no estamos en la barbarie afortunadamente actúa la policía municipal y llega hasta este punto realiza las detenciones valientemente pero enfurecidos como animales pudiéramos decir o peor que esto agreden a dos elementos que vigilan el orden ahí en la Lucio Blanco a las 19 con 45 minutos le repito a usted jóvenes Juan Carlos de 19 años de edad Eduardo de 16 Brian de 16 Ismael de 16 años de edad adolescentes que no respetan absolutamente nada y que por supuesto se utilizó la fuerza pública para poderlos detener no podría ser de otra manera lamento mucho que dos oficiales estén lesionados las lesiones son leves pero intervenir en una reña de esta naturaleza por supuesto que tiene consecuencias quiero hacer un reconocimiento público a estos elementos de playas de Rosarito por su valentía por realizar su trabajo su labor yo sé y entiendo que en esta inercia en esta situación pues algunos podrían decir déjanlos que se maten no no se trata de eso sino de hacer una intervención servir proteger a la ciudadanía cumplir con las instrucciones del secretario Francisco Javier Arellano Ortiz dar buenas cuentas mantener el orden mantener la honestidad y sí quiero hacer un reconocimiento en torno a eso hay un cambio en los elementos de la corporación policíaca un cambio para bien y claro que lo aplaudimos queremos más cambios para bien dentro de la corporación decía usted afortunadamente cero homicidios en la ciudad de Rosarito hacemos votos porque así continúe desde luego han dicho algunos otros policías en el pasado un homicidio es difícil de prevenir o de saber dónde va a ocurrir en fin sin embargo bueno pues el despliegue de los oficiales la coordinación con la Guardia Nacional la presencia del ejército la realización de operativos en conjunto ha dado al pueblo de Rosarito paz y armonía y ojalá si se mantenga decirle a usted entonces que básicamente dentro de la información que le presento a usted en este momento también me reportan que hubo un choque múltiple allá en Rosarito este choque múltiple ocurrió en el boulevard Benito Juárez y la calle Guadalupe Victoria ahí precisamente los oficiales se trasladaron al filo del mediodía de ayer y ubicaron un vehículo tipo sedán marca fusión año 2009 con placas de circulación de California una vagoneta vehículo número 2 involucrado con placas de la Ciudad de México un tipo vagoneta marca BMW X15 2002 un tercer vehículo sedán marca Nissan Sentra con placas del estado de Baja California otro vehículo un cuarto una vagoneta Montero Mitsubishi con placas de circulación de California modelo 2000 un quinto vehículo un auto Kia Optima Guinda placas de circulación del estado de California y cuando usted decía oye como cinco vehículos chocaron un sexto vehículo tipo sedán marca Nissan Versa placas del estado de Baja California donde desafortunadamente transitaba el vehículo número uno que le menciona a usted el sedán marca Ford fusión transitaba en dirección sur sobre el bulevar Benito Juárez y Guadalupe Victoria manifestando el conductor que le dio un ataque se desvaneció por este ataque un ataque epiléptico perdió el control de la dirección se impactó a los vehículos mencionados los cuales después del impacto se quedaron en el lugar del accidente esperando la llegada del perito seis vehículos que participan en esta carambola a raíz precisamente de un ataque epiléptico le recomendamos a esta persona que visite al doctor Jesús Machado el doctor Jesús Machado es un especialista en epilepsia aquí en la ciudad de Tijuana es un hombre que puede operar la epilepsia tiene técnicas para la operación de la epilepsia es un neurocientífico que conocemos hace muchos años y lo recomendamos porque queremos evitar una desgracia hoy fue un choque seis vehículos mañana puede pasar algo peor así que tómelo en cuenta por favor es importante es muy importante que todos nosotros cuidemos si conoces una persona con epilepsia por favor ayúdele ayúdenles es muy importante bueno en este sentido decirle a usted que son las ocho de la mañana con catorce minutos ocho de la mañana catorce minutos en este momento estoy tratando de localizar en este preciso instante al doctor Amado Rodríguez Lozano para platicar sobre un tema fíjese que el gobierno de Baja California va a presentar sendas denuncias a través de la secretaria general de gobierno va a interponer estas denuncias contra personal del sistema municipal del transporte esto allá en Mexicali el denominado simutra porque a decir de los mismos transportistas están siendo extorsionados por estos funcionarios municipales secretario general de gobierno el doctor Amado Rodríguez Lozano acompañado del director jurídico de la unidad para el combate a la corrupción José Luis Díaz Martínez digo que la instrucción del gobernador de Baja California Jaime Bonilla es no permitir este tipo de actos de corrupción la atribución de manejar el transporte se la pasó el congreso hay que recordar el congreso del estado al gobierno de Baja California a través de una reforma constitucional a partir de entonces se ha reformado en este sentido la ley del transporte se ha trabajado en reuniones con transportistas se creó el instituto de movilidad sustentable y transporte y se ha generado reglamentaciones pero hay personas que no quieren entender y no quieren entender porque el transporte era una cueva de ladrones donde extorsionaban a los trabajadores del volante como ellos mismos se ha señalado dijo Rodríguez Lozano en referencia al transporte público allá en Mexicali el titular de la Secretaría General de Gobierno dijo que en Mexicali se han realizado dos en este momento dos manifestaciones por parte de taxistas donde se quejaron de las personas de nombre Juan Domínguez Flores director del sistema municipal del transporte mexicalense el denominado Simutra los estaba extorsionando enviando sus inspectores cuando ya no tiene atribuciones para hacerlo y como ejemplo el secretario general de gobierno dijo que la presidenta municipal de Mexicali María del Pilar Ávila Olmeda con una gran capacidad logró que los transportistas de Mexicali le bajaran la tarifa del servicio público y bueno ahora finalizando el convenio los transportistas empezaron a cobrar la tarifa regular fue cuando el director del Simutra les mandó inspecciones para detenerlos y extorsionarlos ya que no tienen nada que ver con el transporte del estado está usurpando funciones por eso se llamó José Luis Díaz Martínez para que vaya y presente una denuncia al ministerio público por usurpación de funciones porque eso se anda atribuyendo las competencias que no le corresponden el titular de la Secretaría General de Gobierno explicó que en este caso es similar al que sucedió en la ciudad de Tijuana hacia como 20 días aproximadamente donde transportistas se manifestaron los estaban extorsionando tanto personal de la Dirección General del Transporte Municipal como la Policía Municipal que incluso les mandó una carta al alcalde Artur González dijo es un caso similar de Mexicali en Tijuana pasó de la Policía Municipal estaba actuando como si ellos fueran los responsables del transporte no el gobierno del estado inclusive en esta ocasión había transportistas que señalaban que había policías tan cínicos que incluso les daban sus números de cuenta de banco para que ahí depositaran el soborno esto es totalmente intolerable dijo el doctor Amador Rodríguez Lozano al referirse a este particular tenemos la instrucción del gobernador Jaime Bonilla de que no se permita nunca más la extorsión a los trabajadores del volante que no se permitan actos de corrupción y no se permitan en este sentido ningún municipio del estado pues esté generando precisamente este tipo de situaciones que son contrarias desde luego a el espíritu de la actual administración y que bueno en este sentido se persiguen desde luego desde la denuncia que hacen los servidores públicos que también son servidores públicos los operadores de un taxi y de un vehículo pesado por supuesto que sí en más información con la contratación de una empresa dedicada a las lecturas de los medidores de agua la comisión estatal de servicios públicos ha logrado regularizar este servicio donde el año 2020 logró facturar 115 millones de metros cúbicos que se traduce en número mayor de 2019 cuando fue de 107 millones de metros cúbicos en el sentido el titular de la secretaria para el manejo de protección del agua Salomón Fas participó en la transmisión del gobernador Jaime Bonilla acompañado del subsecretario comercial de la CEPROA Juan Pablo Guerrero informó a la población sobre el tema de las lecturas de los medidores Juan Pablo Guerrero expuso en el mes de enero del 2020 un total de 80 personas eran encargadas de verificar el consumo de aproximadamente 660 mil cuentas pero que tras el inicio de la pandemia de COVID-19 y la implementación de medidas de seguridad se enviaron al resguardo domiciliario 35 personas por ser grupos vulnerables y se diseñaron guardias de trabajo mencionó que fue en el mes de mayo del 2020 cuando se alcanzó un punto crítico de más de 300 mil cuentas sin leer y sin entregar el recibo fue en el mes de junio del 2020 cuando se hace una contratación para la toma de la lectura y entrega de recibos de julio del año pasado a octubre del 2020 se trabaja entonces en recuperar la cobertura de implementar un sistema más moderno de toma de lecturas en diciembre del año 2020 se establece el servicio de toma de lecturas en su totalidad resuelto también subdirector de atención a usuarios de la CESP manifestó que se tiene un control de los medidores de las casas industrias y comercios permaneciendo la premediación debido a la detección de medidores enterrados dentro de hogares con los que ya no están funcionando el secretario del agua comentó que conforme se avanza en la regularización de los medidores enterrados que se encuentran dentro de domicilios y descompuestos se logrará incorporarlos a la lectura real y va a aumentar la facturación en metros cúbicos el subsecretario comercial de la CEPROA expuso que la ley esta que regula el agua establece las responsabilidades que debe cumplir el usuario como vigilar el buen funcionamiento del medidor mantener las cajas libres de sedimentos en ese sentido ambos funcionarios invitaron a todo el usuario a revisar sus medidores y tratar de tener lo visible para facilitar la lectura y el buen funcionamiento de sus medidores la información que tengo precisamente hasta el momento para usted le parece que hagamos una pausa en este momento son exactamente las 8 de la mañana con 21 minutos regresamos en breve está usted en mesa informativa el gobierno de la cuarta transformación garantizará que todas y todos recibamos la vacuna contra el COVID-19 y en Morena pondremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas y que éstas lleguen a cada rincón del país parejo sin distinción social sin influyentismo y sin corrupción porque la salud es un derecho no un privilegio Morena la esperanza de México en 2018 en 2018 te ofrecimos transformar la basura en energía permiso laboral para acudir a reuniones escolares impartir educación contra el bullying que las empresas permitan el trabajo en casa e impulsar la adopción de animales de compañía estas propuestas ya son ley soy Karen Castrezón una mujer de trabajo soy dirigente nacional del partido verde y vamos por más en el partido verde cumplimos en Morena estamos unidos para sumar ideas esfuerzos y esperanzas la lucha nos reúne y nuestra diversidad nos fortalece juntas convertiremos los retos en victoria juntos vamos a consolidar la cuarta transformación este movimiento avanza con honestidad y austeridad en el barrio y en el campo con millones de manos mentes y corazones este partido le pertenece al pueblo cuando gana Morena gana el pueblo de México Morena me pondré un cubrebocas si tienes que hacerlo hazlo bien lava tus manos al ponerlo y al quitarlo tómalo por los resortes y ponlo en la oreja cubriendo bien nariz y boca con el filtro nunca lo pongas sobre el cuello o el pelo cámbialo cuando esté húmedo quitándolo por los resortes y desécalo dentro de una bolsa cerrada cuando lo uses sigue las reglas de higiene y prevención por favor quédate en casa gobierno de México estrategia de seguridad no ha dado y para enriquecimientos por COVID superó la cifra catastrófica por Morena México pasó de estar mal a estar peor cifra récord en el mundo de muertes por COVID empresas cerrando y dejando el país inseguridad descontrolada llegó la hora de corregir esto habla Marco Cortés presidente nacional del TAN México necesita una visión moderna e innovadora piensa azul cambiemos hacia el futuro únete a acción por México partido acción nacional propaganda dirigida a militantes del TAN para la pre campaña diputados federales entonces que te vas a seguir haciendo vas a seguir permitiendo que todos estos políticos mediocres y corruptos si eso siguen haciendo lo que se les da la gana con nuestras vidas te vas a quedar cómoda en tu casa ese domingo tan importante mientras estos tipejos siguen violando una y otra vez tus derechos de una vez te digo que yo no pásate a la izquierda todo México se está pasando a la izquierda el PT te acompaña el PT te empodera el PT está de tu lado habla Alejandro Moreno presidente nacional del PRI tenemos que pensar en México un México unido y para todos hay quienes piensan que estamos solos pero no lo estamos vamos a proteger a nuestros hijos a los jóvenes a los adultos a las mujeres y otros porque México es uno solo como tú cada vez somos más los que soñamos con un mejor país cada vez somos más los que pensamos México propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI así de tranquilo deseamos que sea tu 2021 como ya sabemos lo que pasa afuera no lo podemos controlar con un plan de previsión de Funeraria González darás mayor protección al futuro de tu familia para más información comunícate al 664-688-0000 funeraria González funeraria González honrando la vida desde 1928 esta época nos ha mostrado que como buenos mexicanos de una u otra manera pero salimos adelante que improvisamos como sea el chiste es seguirle que aun guardando distancia seguimos bien unidos porque tu negocio no se detiene hoy lo más seguro es cobrar con Cody desde tu celular así nos cuidamos y apoyamos como buenos mexicanos Cody desarrollado por el Banco de México son las 8 de la mañana con 26 minutos que bueno que está con nosotros porque en este momento tenemos el un coro que está presentando el secretario de cultura vamos a escucharlo es a través de Zoom vamos a escucharlo 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 bien pues hemos iniciado con este fragmento tan emotivo del himno la alegría de la novena sinfonía de Beethoven claro con el con el coro y la letra del maestro Schiller su asistente que es quien concluye esta obra para muchos la novena sinfonía de Beethoven es la más grande obra de la creación de la música clásica y lo cantaron en mixteco en español y en alemán porque recordemos que el 2020 se celebró el 250 aniversario del maestro Beethoven en todo el mundo estuvo celebrado con conciertos en línea y esta es una prueba señor gobernador que los cursos de educación artística continuaron en el marco de la pandemia se ve que los chicos que los niños están tomando sus clases con los instrumentos que facilitó la Secretaría de Cultura en los distintos espacios con el trabajo de la orquesta del sistema AUCA de Mexicali siguiente por favor bueno pues ahí tiene usted entonces este himno a la alegría que no sé si se escuche medio distorsionado porque estamos transmitiéndolo a través de el sistema telefónico a través de la fibra óptica pero digo lo ha cantado el mundo entero escuchemos decirle que posiblemente usted dirá no pero en qué momento comienzan a cantar esta es la oda a la alegría de Beethoven que es precisamente el himno a la alegría de el propio Beethoven y bueno pues en la adaptación que hoy se escucha en el mundo pues ahí tiene usted a los tenores a todos aquellos que tienen pues esta facilidad para cantar y para incorporarlo desde luego a mí me da muchísimo gusto que pues prácticamente el mundo entero tenga ahora con este tema de la pandemia la posibilidad pues de estar realizando no solamente sus actividades cotidianas en casa sino también de practicar desde luego pues el canto el bel canto y agradecido por supuesto con Pedro Ochoa que ha traído la cultura aquí a nuestra zona fronteriza entre niños al escucharlos en este momento y la versión clásica que posiblemente usted bueno pues reconoce verdad este himno a la alegría que ha cumplido muchos años sobre todo entre piezas musicales así así es como comienza con los oboes escuchemos escucha hermano la canción de la alegría el canto alegre el que espera un nuevo día ven canta sueña cantando vive soñando el nuevo sol ven que los soles volverán a ser hermanos bueno pues esta es una propuesta desde luego propuesta musical que la cantaba Miguel Ríos así con esa tesitura que acaba usted de escuchar en el cual pues solamente puedo agregarle a usted que este intérprete de origen español por cierto pues toma en cuenta esta sinfonía la sinfonía novena de Ludwig van Beethoven por eso es que escucha usted la presencia de una orquesta la parte en la cual la letra hace una pausa desde luego que cuenta con arreglos musicales de Gualdo de los Ríos se convirtió en un éxito comercial a nivel internacional alcanzando un número importante en las listas musicales de Australia Canadá Alemania Suiza en fin en todo el mundo en esta parte de Easy Listening en los Estados Unidos es conocida en Latinoamérica por haber sido el himno oficial de la primera teletón chilena por ejemplo y por haber cerrado las ediciones de esta campaña precisamente solidaria en varias ocasiones así que bueno pues ahí lo tiene usted este himno a la alegría la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven con arreglos musicales de Gualdo de los Ríos vamos a la línea telefónica con mucho gusto está con nosotros don Luis Encinas a quien hemos extrañado mucho aquí en esta zona fronteriza porque bueno las veces que ha estado aquí ha traído no nada más su presencia sino también el apoyo para todos aquellos que requieren de audición yo le agradezco mucho a Dios su presencia su trabajo ese altruismo que tiene con el club de leones y bueno les saludo con mucho gusto don Luis como estamos buenos días hay que seguir adelante hay que seguir adelante así es y bueno precisamente hablando de ello que está haciendo el inquieto de Luis Encinas donde está donde vamos a gozar de su presencia ya preparando las jornadas de California perfecto donde también tenemos domicilio en Tijuana como bien sabes si si claro primeramente tendremos acá en Logales y de ahí toda la baja toda la baja vamos a recorrerla de punta a punta y en esta ocasión en Tijuana será el día 30 y 31 de enero en horarios de 9 a 5 de la mañana a 5 de la tarde muy importante mencionar que estas jornadas de audición están con un estricto protocolo por el tema del COVID solamente están recibiendo 5 personas como máximo acompañados de una persona van pasando de uno en uno o sea no entran todos juntos se les cita 10 minutos antes y salen en una hora igual ya con su aparato puesto calibrado con todo el proceso es de verificación de checar al oído el conducto auditivo que no tenga algún taponamiento el estudio autométrico la elaboración del molde la capacitación en el uso del aparato la calibración obviamente antes la calibración del aparato en base a lo que arroja el estudio y muy importante a cada una de las personas que hablan sobre todo los que van llevan a una persona adulta se les pide que vaya un familiar a una persona cercana porque se les da una capacitación de cómo usar el aparato correctamente cómo cambiarle la pila cómo el caso de que se tape el conducto del molde que va de la audición es sumamente importante porque luego piensan que deja de funcionar y no está tapado simplemente por cerilla entonces son cosas muy sencillas que se les dan por escrito en la garantía que tiene de un año en el aparato y muy sencillas pero hay que explicárselas muy bien la gente y que tengan el auxilio o la mano de un familiar y no tengan necesidad de recorrer o recurrir a otra instancia en caso de que lo requieran hay un teléfono un whatsapp y un correo en la garantía en el cual se les da asesoría a Tijuana hemos ido muchas veces estamos allá casi permanentemente más que en el auxilio pero ahí tenemos residencia también y bueno lo hemos recorrido de punta a punta a Tijuana por casi todas las colonias calle por calle platicando con la gente de este y de otros programas este caso es muy importante Odilon yo te quiero dar unos datos de la Organización Mundial de la Salud en la página de la Organización Mundial de la Salud aparece son datos muy interesantes porque antes no se manejaban no se manejaban ahora hay mucha información en México no tenemos la cultura ni en Tijuana ni en Sonora ni en todo el país de revisarse el oído ¿quiénes vamos y nos revisamos el oído cada año cada seis meses vamos y nos hacemos cualquier estudio menos el audiométrico o menos una revisión ¿no? si es verdad si es cierto ¿cuándo te hiciste el último oído? la verdad nunca ¿sí? siendo sincero ¿no? aquí cabe el dicho de ahogado el niño ¿no? la gente recurre muchas veces de inicio con un aparato auditivo que tiene dos funciones una que escuchas que te hace escuchar bien perfectamente son aparatos digitales de última generación y una que te hace escuchar y la otra que hace que las vibraciones del ruido lleguen dentro del oído y hace que el oído se ejercite que los huesecillos se muevan que no se calcifique el oído no es correcto es hasta cruel yo me atrevería es decir dejar que pasen años y años y años y ver al familiar que no escucha no 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 se queda ahí va avanzando nos ha llegado gente con audiometría desde hace 10 años que ya no hay nada que hacer entonces va cayendo la audición la gráfica va cayendo y nos llegan obviamente los estudios que nosotros podríamos tomar en cuenta son los que serían de 3 meses a la fecha pero si no hay que hacerle el estudio de último momento ¿no? claro este llegan con hace 2 años no le digo pues no nos podemos basar en ese porque ya pasaron 2 años sería totalmente incorrecto ¿sí? entonces la Organización Mundial de la Salud tiene el dato de que de cada 10 adultos mayores de 60 años de edad 5 tienen problemas de audición el 50% ¿eh? el 50% de los adultos mayores de 60 años empiezan a presentar problemas de audición propios de la edad ¿sí? como muchas cosas obviamente a mayor edad se van complicando no llegan a los 60 años llegan a los 65 70 muchas veces ya con el problema avanzado cuando cuando es se puede atender con un aparato de audición de pérdida moderada entonces se va complicando vivir en el en el silencio de ser terrible también maneja la el dato de que está directamente relacionado con la demencia la pérdida de audición así lo indica la página lo pueden checar los que nos escuchen si en el área de audición en el de la salud viene el tema de la demencia a mayor pérdida de audición mayor demencia en el estimado Odilon y el público que nos acompaña entonces porque empiezan ellos a imaginarse las cosas están aislados de la realidad de lo que pasa todos se lo imaginan entonces es terrible es cruel es yo hago una atenta invitación a todos todos Tijuana a que se sume a esta jornada y a otras jornadas que haya o que vayan en lo privado lo que puedan esto es un programa enfocado principalmente a las personas que no pueden pagar un aparato caro o un servicio caro es una cuota de recuperación que va desde los tres mil setecientos pesos cada aparato que incluye el estudio y incluye la revisión y incluye todo si es desde tres mil setecientos muy accesible y salen con el aparato instalado escuchando y con su garantía de un año que Tijuana escuche y que México escuche estas situaciones que estamos pasando deben de hacernos reflexionar en atendernos en atendernos en cuidar a la familia en cuidar a los trabajadores a los patrones hay muchas personas por acá que han patrocinado a sus empleados si bien es cierto que no lo cubre el INSS ni el INSS pero bueno ya es una fuente de conciencia para que el trabajador y las personas pues humanamente puedan recibir este apoyo bueno pues ahí está entonces la información repítenos por favor cuando tenemos la jornada aquí y háblanos un poquito si te ha frenado la pandemia mucho mucho no se puede recibir gente son eventos bueno duramos muchos meses sin hacer las jornadas muchos somos seis meses entonces ante esta nueva modalidad pues se ha tenido que hacer más horarios más hasta doce horas de trabajo a veces diez doce horas por día para poder atender un poco más de gente porque atendemos de cuatro a cinco personas por hora cuando antes a veces atendíamos siete u ocho entonces prácticamente es la mitad para no romper el protocolo para te quiero dar el dato que nadie del equipo de audición los muchachos y los doctores enfermeros que han enfermado durante una jornada y tampoco nadie de los clubes que atienden lo cual quiere decir y ojo con el mensaje si no rompemos los protocolos hay que ayudar a las autoridades es un atento llamado a la población que hace tu servidor porque en la práctica me he dado cuenta que si no rompemos los protocolos nos cuidamos todos perdón si no rompemos los protocolos ¿qué perdón? nos cuidamos todos salvamos nuestras vidas y las de los demás nos atentamos contra la vida de los demás si es cierto totalmente se los digo en la práctica el equipo las gentes que acuden y que están ahí durante las jornadas no se ha reportado un solo caso ni del equipo de trabajo que instala ni de los clubes que nos asisten no van todos obviamente van dos o tres personas máximo de los clubes no son los eventos que antes iban todos a tomarse la foto y así no es una nueva modalidad nada más la persona que debe recibir el presidente por lo regular del club y alguna persona que asiste ¿sí? no son tiempos de andarnos tomando fotos son tiempos de tomar conciencia de hacer las cosas bien y en la práctica está por lo menos aquí en esta está demostrado que se manejan los protocolos correctos la gente de clara tapetes una han rociado la gente inclusive de sanitizante los cubrebocas es requisito indispensable solo un acompañante y bueno ahí los muchachos manejan también la careta y el cubrebocas y lo cual ha sido que esto pueda seguir adelante obviamente si hubiéramos detectado algo lo hubiéramos parado pero no ha sido así para que la gente no tenga miedo de asistir se cuidan todo y si ven algo pues se pueden ir van a ver la gente llega y entra porque ven que está un estricto protocolo no se atiende a alguien que no esté en horario se tiene que esto es el cupo limitado totalmente se llena y se cierra voy a dar los teléfonos para apartar la cita para que hagan su son solo dos días a veces duramos toda la semana en esta ocasión es nada más sábado 30 y domingo 31 de enero en horario de 9 a 5 y los teléfonos es el 664 367 40 y el otro teléfono es 664 775 9877 a ver pues yo creo que por aquí en el primero falta pero bueno vamos a irnos con el segundo número 664 775 9877 bien 664 775 9877 permita un segundito por favor para darte el otro número a ver a ver buscando en la agenda en este momento Luis Encinas que un momentito por favor es importante porque invitar digo con la entrevista invitar a la población acá uso de conciencia no dejemos en el silencio nuestros familiares ya en los 14 años 13 14 años que tenemos en las jornadas ya nos ha tocado gente que vive en la primaria y en la secundaria que son profesionalistas entonces la diferencia entre una persona que que sale de la secundaria porque va muy mal en calificaciones porque no entiende regularmente son gente que tiene muchas ganas y al contar con el sentido del oído de la audición auditivo el sentido auditivo se reincorporan plenamente y con muchas ganas y además fíjate con otros sentidos más desarrollados muy bien don Luis pues yo le agradezco muchísimo esta entrevista ahí está ya el número telefónico y espero que se comunique a la población le mando un fuerte abrazo algo más que nos quiera comentar nada más el teléfono 664-775-9877 esto se va a llevar a cabo en la calle del Carmen y Vía Rápida Coluna 20 de Noviembre en la antigua oficina del Mereficentro que está sobre la Vía Rápida perfecto ahí ahí contamos contamos con una oficina que se nos auxilia el club para poder realizar esta jornada de manera correcta y que Tijuana te escuche y escuche bien agradecido como siempre don Luis le mando un fuerte abrazo gracias y muy buenos días Luis Encinas con la jornada auditiva aquí en la región fronteriza estaremos informando a usted en los diferentes espacios que tenemos yo voy a continuar con información decirle que a nombre del gobierno municipal de playas de Rosarito se advierte a la ciudadanía de la presencia de alto oleaje derivado de una condición de manera de marea alta en la zona costa va a afectar a todas las comunidades ribereñas no se debe visitar la playa estar atentos de posibles inundaciones en vialidades y zonas bajas Arnold Arnoldo Rentería director de protección civil bomberos dependencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que por este oleaje se han registrado algunas incidencias menores en las calles cercanas a la playa por lo que emiten la siguiente recomendación a fin de evitar contingencias y situaciones de riesgo a residentes y visitantes además de que está prohibido visitar la playa como anunció el presidente municipal acudir a esta zona puede resultar realmente peligroso así evite acercarse en suma se informan los rosaritenses de alto riesgo de estar en el mar es peligroso visitar los acantilados haga caso manténgase alejado de estas áreas en caso de emergencia llamen al 911 también decirle a usted que bueno hay contaminación en las playas de rosarito tomó la determinación la alcaldesa de cerrar y tenerlo así en virtud de que bueno las plantas de tratamiento de tanto de tijuana como contaminación también en rosarito no están funcionando adecuadamente una medida de protección para los ciudadanos no solamente rosaritenses sino también para aquellos que en algún momento determinado visitan las playas las playas de rosarito téngalo en cuenta por favor esperemos esperemos que esto se resuelva pronto desde esta fecha por un periodo aproximado de dos semanas dos semanas las playas del quinto municipio así van a permanecer cerradas por las actividades de esparcimiento deporte esto lo advierte a consecuencia de un derrame de aguas o en este sentido no tratadas a la altura de la playa denominada el bebé lo que ocasionó el cierre general precautorio por la contaminación todo a consecuencia de una falla en el suministro electrónico en la colonia leyes de reforma lo que afecta el funcionamiento de la planta tratadora de aguas residuales la alcaldesa dijo que el ayuntamiento tomó la decisión de cerrar la playa hasta nuevo aviso pues por citada falla eléctrica la costa está muy contaminada la planta tratadora de aguas negras no está trabajando y sigue el derrame directamente al mar lo que es muy peligroso incluso para quienes van en el camino por la brisa del mar lleva las partículas que pudieran generar una infección están cerradas las playas totalmente no se puede ir a correr ni caminar mucho menos para nadar ni surfear por supuesto hay que cuidar mucho la salud ahorita no se puede ingresar a la playa calculamos dijo que al menos por unos 15 días más reiteró la alcaldesa la presidenta municipal reitera el llamado de su gobierno para que la población atienda las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de seguridad para evitar contagios y además de referir que el caso de emergencia se debe llamar de inmediato a la línea telefónica 911 ahí tiene usted la información sobresaliente continúa en este momento el reporte de el secretario de salud está haciendo un recuento de lo que está pasando a nivel república mexicana para llegar a establecer entonces qué está pasando aquí en baja california somos la entidad número 5 5 primer lugar estado de méxico ciudad de méxico jalisco guanajuato y el quinto lugar es baja california en el número de defunciones por covid 19 en la república mexicana en este momento está hablando específicamente de baja california lo voy a dejar precisamente que nos informe sobre esto aquí tiene usted es el doctor pere rico confirmando los de los cuales mexicali tiene 25 nuevos tijuana tiene 110 casos nuevos en senado 82 san quintín 40 tecate 4 rosalito 5 y san felipe permanece igual de los pacientes que han perdido la batalla 5.975 pacientes han perdido la batalla en lo que va de esta pandemia tijuana reporta 31 casos nuevos mexicali 5 en senada 2 san quintín 6 rosalito 1 tecate y san felipe permanece igual en este rumbo y pasamos a la que sigue podemos ver desglosados esta numeral pero ahora considerando las diferentes instituciones el instituto mexicano del seguro social sigue por debajo de mil casos sospechosos esto es algo muy favorable y esperemos que continúen descendiendo precisamente este número en este sentido le agradecemos muchísimo al instituto mexicano del seguro social la oportunidad diagnóstica que le da a sus médicos al tener pocos casos sospechosos pasamos a la que sigue ahora curva epidémica los grupos etarios que se están enfermando que ya se nos están enfermando más no ha cambiado y la verdad las cosas no hay nada que nos haga pensar que va a cambiar esta tendencia arriba de 65 años ya tenemos cerca de 5300 pacientes infectados enfermados y confirmados el segundo grupo es de 30 a 34 años que van para 4000 casos confirmados y el tercer grupo es de 45 a 49 en este sentido les pediríamos a los adultos mayores que empiecen a cuidar muchísimo más porque ya está la vacuna ya el día de hoy nos llega a nuestro territorio y ustedes van a ser el primer grupo que vamos a vacunar después del área médica para los de 30 a 34 años les pediría que se empiecen a cuidar muchísimo más ¿por qué? porque el 30 a 34 años será el último grupo que se va a vacunar en relación a los grupos de edad y de 45 a 49 años pues es el tercer grupo que más nos estamos infectando pasemos a la que sigue curva epidémica de los pacientes que han padecido síndrome de COVID en lo que va de esta pandemia ya hemos atendido a 61 mil 200 pacientes en lo que va de la pandemia en las clínicas de fiebre y centros de salud así como en módulos respiratorios del Instituto Mexicano del Seguro Social pero en los últimos desde el 15 de mitad de noviembre a la fecha que ya van para dos meses hemos atendido una explosión en el número de pacientes que acuden a consulta afortunadamente está disminuyendo la tendencia esto es algo favorable y veamos los últimos 21 días si pasamos a la que sigue podemos ver que sigue fuerte el 7 de diciembre como día referente el lápice de nuestra pandemia seguramente va a ser el 7 de diciembre y de ahí el descenso continuo y durador 24 de diciembre nos preocupa muchísimo estas fechas porque va a ser reflejado acá un número importante de consultas que vamos a tener afortunadamente ahorita el 24 de diciembre ya lo sobrepasamos no creemos que va a pasar el 7 de diciembre sin embargo ahorita estamos muy al tanto de lo que pasó el 31 de diciembre que es el fin de año donde se aconglomeró una gran cantidad ok no se dice aconglomeró nada más para que no se vaya usted a quedar con esa palabra mal utilizada es una palabra de ignorancia tampoco se menciona conglomeración bueno pues es unir varias cosas para establecer una parte se dice aglomeración aglomeración acuérdese usted hubo aglomeraciones se están esperando las aglomeraciones del 24 y del primero aglomerar oiga también quiero decirle a usted que bueno pues en torno al cruce fronterizo tuvimos la oportunidad de escuchar las declaraciones que hace Edgar Ramírez y precisamente sobre este tema el agregado de la embajada de los Estados Unidos en México ayer nos informó don Edgar Ramírez que siguen vigentes todas las normas y restricciones contra la migración ilegal y por otro lado decirle que si ingresa al país ilegalmente o viola las órdenes de salud pública enfrenta una acción inmediata de carácter jurídico pero también hay posibilidades de morir en virtud de que no sean las condiciones para el cruce directamente desde México hacia los Estados Unidos en áreas que son inhóspitas ya muchas veces le he informado sobre este particular hoy lo vuelvo a recalcar porque es un verdadero y grave gravísimo problema diría yo así que bueno pues aquí tengo el reporte y con mucho gusto voy directamente con él Edgar Ramírez quien así nos indica en torno a esta situación soy Edgar Ramírez agregado del Departamento de Seguridad Nacional en la Embajada de Estados Unidos en México para decirles que todas las políticas de inmigración implementadas en años recientes continúan en efecto incluyendo las restricciones de cruce fronterizo las expulsiones inmediatas debido al COVID y los protocolos de protección al migrante estamos enterados de los rumores de que las políticas migratorias cambiarán pronto pero no hay forma de que eso pase en fecha próxima por ejemplo hace unos días un grupo intentó cruzar por una garita en el paso Texas pero lo único que consiguió fue que se cerrara la garita varias horas y que nadie entrara este es un viaje mortal la patrulla fronteriza recuperó más de 250 cuerpos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México el año pasado hubo dos muertes apenas la semana pasada cuando los traficantes abandonaron a docenas de migrantes en una tormenta de nieve en Texas los traficantes no cuidan la vida de los migrantes y no les importa su seguridad o futuro el llegar a la frontera de manera individual o como parte de un grupo grande no ofrecerá ninguna ventaja ni prioridad en el intento de cruzar así es que hay razones legales de salud y climáticas para evitar tratar de cruzar no pierda su tiempo y dinero y no ponga en riesgo su seguridad ni su salud nuestro mensaje es claro si ingresa al país ilegalmente o viola las órdenes de salud pública enfrentará una acción inmediata incluyendo la expulsión al momento el arresto o incluso la cárcel bueno pues hemos reportado en múltiples ocasiones este tipo de temas lo hemos reportado prácticamente no puedo decir hasta el cansancio porque no nos cansamos la verdad es que es muy lamentable observar algunos restos humanos de migrantes que intentaron cruzar es muy triste muy triste observarlo así así que bueno pues yo le insto le animo para que no intente cruzar mucho menos bajo las condiciones en las cuales nos encontramos actualmente la pandemia el problema del rechazo migratorio en un país que tiene graves problemas hoy que restringió su política de ingreso a los Estados Unidos que prácticamente está a punto de desaparecer el programa y bueno pues ahí lo dejo para que usted tenga a bien reconocer este tema es muy importante mencionarlo y decirlo no queremos más muertos no queremos más personas que también vengan cruzando desde lugares lejanísimos para llegar a un lugar inhóspito y al final terminen muertos en la cárcel o bien que sean regresados perdiendo un tiempo muy valioso y también sus recursos bueno pues ya nos vamos le agradezco muchísimo el favor de su atención pásenla muy bonito nos escuchamos mañana adiós mediante querido julio te agradezco mucho con permiso cuídese 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 y nos despedimos con nuestra frase de poder muy buena suerte amigos y amigas aquí termina informe 24 primera chau chau ¡Gracias!